Y efectivamente, el día de ayer a las 9 de la mañana inauguramos el primer módulo de sanidad internacional. Es un módulo de salud. Esto es con el fin de recibir a los repatriados y que vengan, que entren a nuestro territorio 100% sanos. En caso del repatriado de tener algún problema de salud, en nuestras oficinas contamos con un personal administrativo, enfermeras y un médico, un médico que va a pasar a revisarlos. Entonces, la primera etapa, lo primero que se hace es el administrativo recibe al repatriado, le hace una ficha de identificación general, nombre, edad, procedencia, destino, etc. Y de llegar a, posteriormente pasa a revisión con la enfermera y si la enfermera ve la necesidad de canalizarlo con el médico, que ahí en nuestras instalaciones se encuentra el médico, pues ya el médico lo checa y lo atiende. De llegar a ser necesario una internación, una hospitalización, se remite al hospital general.